Bueno chicos, veamos entonces. Modos normales de una onda sonora. Vamos a ver dos situaciones que son clásicas de los parciales, que son el tubo cerrado en un extremo y el tubo cerrado en ambos extremos. Si ustedes recuerdan de las clases anteriores, habíamos visto que los sistemas en los cuales se establecían las ondas estacionarias, tenían en general unas ciertas condiciones de borde. Estas condiciones de borde simplemente se referían a qué es lo que ocurría en los extremos del sistema. Y dependiendo de qué es lo que ocurría en los extremos del sistema, podía ocurrir que en los extremos haya dos nodos fijos, como ocurría con la cuerda fija en ambos extremos, o bien, como va a ocurrir acá en el tubo cerrado, haya un antinodo en un extremo y un nodo en otro extremo, o bien, como va a ocurrir en los tubos abiertos, haya dos antinodos en los extremos. O sea que las condiciones de borde me imponían y me indicaban qué es lo que ocurría en los extremos del sistema. Veamos el primer caso con el que vamos a trabajar hoy, que es el tubo cerrado en un extremo. El tubo cerrado en un extremo, como se ve acá en la figura, está justamente constituido de la siguiente forma. Este tubo tiene una frontera acá que le estoy marcando con color naranja, que es el extremo derecho y el cual está cerrado. Por otro lado, el extremo izquierdo, obviamente este de aquí, es un extremo abierto. Veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dicen entonces las condiciones de borde? Aquí está anotado a la derecha, fíjense. El extremo cerrado, que es el extremo derecho, constituye un nodo de desplazamiento. ¿Por qué constituye un nodo de desplazamiento? Y bueno, porque la partícula que se encuentra en ese punto no va a tener libertad para vibrar, porque la vibración se impide a partir de esta barrera o extremo cerrado que hay. Lo primero que también tengo que aclarar acá, que lo indiqué en forma implícita, pero ahora lo aclaro propiamente, es que este tubo, chicos, es un tubo que en general va a estar relleno de algún fluido por el cual se va a propagar una onda sonora. En general, estos tubos están rellenos de viento, de aire. Entonces, otra característica que tienen que tener muy presente, es que recuerden, por favor, que la onda sonora, por definición, es una onda longitudinal. Esto quiere decir que conforme se establece la onda en este medio gaseoso que va a haber en general dentro de este tubo, o también puede haber un líquido, las partículas del medio van a vibrar longitudinalmente a la dirección de propagación de la onda. Recuerden, lo que habíamos visto de onda longitudinal, acá teníamos nosotros acá un simulador que me permitía visualizar cómo se comportan las ondas longitudinales. Fíjense, aquí está la onda longitudinal arriba. Bueno, esto tranquilamente puede ser la representación de lo que está ocurriendo en el interior del tubo cerrado en un extremo, en donde se observa, por ejemplo, una partícula remarcada en color rojo que oscila paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Entonces, esto que estamos viendo acá, que es lo correspondiente para la onda longitudinal, es lo que tiene lugar en el interior del tubo, es decir, las partículas del medio vibran paralelamente a la dirección a la que se propaga la perturbación. Ahora bien, cuando entonces consideremos la partícula del extremo derecho, esa partícula debería vibrar de esta manera. Sin embargo, como ya dijimos, no lo consigue porque hay una barrera que impide dicha vibración. Esa barrera es justamente el extremo cerrado del tubo. Entonces, la condición de borde establece que ahí, en ese extremo, debe estar presente un nodo de desplazamiento. Por el contrario, en el extremo izquierdo, la partícula tiene libertad para vibrar de un lado a otro, y por lo tanto debe estar presente un antinodo de desplazamiento. Ahora bien, con eso en mente, dibujemos la primera posibilidad que se va a corresponder al primer armónico, o primer modo normal, o modo fundamental, de este tubo cerrado en un extremo. Ustedes, si recuerdan, las ondas estacionarias, chicos, tienen la siguiente característica. Por ejemplo, yo la dibujaba así. ¿Y cuál es la característica? Que los nodos y los antinodos están alternados. ¿Sí? Nodos y antinodos están alternados. Entonces, yo vengo aquí y ya sé que por las condiciones de borde tenemos un antinodo de desplazamiento. Entonces, la primera posibilidad para la onda estacionaria que satisface esta condición de borde sería que tenga el antinodo e inmediatamente, a continuación, aparezca el otro nodo de desplazamiento. Entonces, tendremos el antinodo en el extremo izquierdo y el nodo de desplazamiento en el extremo derecho. Tal onda estacionaria se dibuja, como está indicado acá, con esta curva que estoy remarcando aquí. ¿Sí? Pero tengan cuidado. Ustedes recuerden, y esto es algo que suelen meter las patas en los parciales, que las partículas del medio están vibrando en esta dirección. ¿Sí? Longitudinal o paralelamente a la dirección de propagación del antinodo. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque es común que ustedes vengan en un parcial, le den este radio del tubo, y automáticamente, como ven, este patrón de onda estacionaria acá, dicen, ¡Ah, listo! La amplitud con la que vibra la onda estacionaria en el antinodo es el radio del tubo. No, eso no es así. ¿Vamos? Por lo tanto, las partículas del medio vibran paralelamente a la longitud del tubo. Por lo tanto, el radio del tubo no tiene sentido decir que ese sea la amplitud del antinodo. ¿Sí? O sea, la amplitud con la que vibran las partículas en el antinodo. Insisto, las partículas vibran longitudinalmente. Entonces, fíjense algo importante acá. Este símbolo, entonces, que es esta curva que estamos dibujando acá, arriba y abajo, simplemente es un símbolo que denota lo siguiente. En este punto, donde está la partícula acá, hacia el extremo izquierdo, hay un antinodo de manera tal que la amplitud de vibración es máxima. Mientras que aquí, en el extremo derecho, donde la curva intersecta a la barrera, hay un nodo de desplazamiento de manera tal que la partícula no vibra en absoluto. En cualquier otro punto intermedio, como puede ser este aquí o este aquí, etc., la amplitud de vibración de las partículas es distinta de cero, pero menor a la del antinodo de desplazamiento que está en el extremo izquierdo. ¿Sí? Eso simplemente denota el símbolo indicado por esa curva que representaría el onda estacionaria. ¿Sí? Pero, por favor, no se confundan y no piensen que las partículas del medio están vibrando así. Eso no está ocurriendo. ¿Estamos? Es longitudinal la onda como toda onda sonora. A su vez, nosotros sabíamos, de la teoría que vimos en la clase pasada, que la separación entre un antinodo y un nodo adyacente era lambda sobre 4. O sea, la separación entre un antinodo y un nodo adyacente es lambda sobre 4. Eso quiere decir que la longitud del tubo será entonces lambda sobre 4. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes utilizan la conocida expresión que relaciona la rapidez fácil con la longitud de onda y la frecuencia, y tomen en cuenta el hecho de que la longitud del tubo es lambda sobre 4, ¿Sí? La longitud del tubo es lambda sobre 4. Entonces, pueden despejar de esta expresión y encontrar que la frecuencia de la onda estacionaria correspondiente a nuestra primera posibilidad es F igual a V sobre 4L. Donde V es la rapidez de fase de las ondas que se superponen para dar origen a la onda estacionaria en el tubo cerrado en un extremo. Esa rapidez de fase, según vimos también en la teoría de ondas, es la raíz cuadrada de gamma RT, donde T es la temperatura absoluta del medio, sobre la masa molar del medio. Gamma es lo que se llama el cociente de capacidades caloríficas, que lo vamos a ver en termodinámica, pero bueno, hay que enseñarlo igual, ponerlo ahora. Y R es la constante universal de los gases, que también vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, tenemos que la frecuencia de la primera posibilidad que satisface las condiciones de borde es V sobre 4L. Ahora bien, veamos cuál sería la segunda posibilidad, pero no sin antes aclarar lo siguiente. Esta primera posibilidad, chicos, desde luego se llama primer armónico o modo fundamental del tubo cerrado en un extremo. Y la frecuencia, desde luego se llama frecuencia fundamental del primer armónico. La segunda posibilidad, respetando y haciendo cumplir las condiciones de borde que indican que el extremo izquierdo es un antinodo y el extremo derecho es un nodo de desplazamiento, va a ser la siguiente. Como ya dijimos, los antinodos y nodos se presentan alternados. O sea, viene un antinodo, sigue un nodo, sigue un antinodo, sigue un nodo. Entonces, ya hicimos la primera posibilidad en donde solamente había un antinodo en el extremo izquierdo y un nodo en el extremo derecho. La siguiente posibilidad es esta. Tenemos el antinodo en el extremo izquierdo impuesto por la condición de borde, le seguirá un nodo, le seguirá un antinodo y le seguirá el nodo del extremo derecho de nuevo impuesto por la condición de borde. En tal caso, la onda estacionaria viene dibujada o representada mediante este patrón que estoy remarcando acá. ¿Qué indica ese patrón? De nuevo, recuerden que las partículas del medio están vibrando longitudinalmente el tubo. Entonces, no se tienten en pensar que la amplitud con la que vibran las partículas del antinodo es el radio del tubo ese que estoy marcando ahí. Eso está pésimo. No es así. Eso es un error muy común y que los profesores le buscan que cometan en los parciales. Le suelen dar el radio del tubo para que ustedes entren como caballo ahí y digan, ah, sí, ya tengo la amplitud en el antinodo. No, porque las partículas están vibrando longitudinalmente. Eso no tiene nada que ver con la amplitud. ¿Qué es ese símbolo, entonces, que está aquí marcado, que tiene esa forma de estacionaridad? Es un símbolo, simplemente, que le está diciendo, mira, la partícula ubicada acá, en el extremo izquierdo, vibra con amplitud máxima porque es un antinodo. La partícula ubicada acá, en el nodo, no vibra en absoluto porque es un nodo. La partícula ubicada, de nuevo, acá en este antinodo, de vuelta, vibra con amplitud máxima. La partícula ubicada acá, no vibra en absoluto porque es un nodo de desplazamiento del extremo derecho. Cualquier otra partícula ubicada en estos puntos, vibran también, pero con una amplitud que en general es menor que la amplitud con la que vibran las partículas ubicadas en los antinodos de desplazamiento. Eso es el símbolo o la representación de lo que indica este patrón de onda dibujado acá en el tubo. Si uno le está diciendo que donde este patrón se ensancha, donde es más ancho, hay un antinodo y las partículas vibran con amplitud máxima. Donde en cambio no es tan ancho, bueno, vibran, pero con una amplitud no tan grande y donde directamente hay un punto porque se intersectan, entonces, en ese punto hay un nodo de desplazamiento y no vibran en absoluto. Eso es más o menos la interpretación. Pero recuerden que la onda sonora que se establece desde luego es una onda longitudinal. Lo otro que tienen que tener en cuenta acá es lo siguiente. Ustedes, disculpen acá que se me cojo el mouse, ahí está, ya saben de lo que vimos en la teoría que la separación entre un antinodo y nodo adyacente es lambda sobre 4. Entonces tenemos un lambda sobre 4, dos lambda sobre 4 y tres lambda sobre 4 y tres lambda sobre 4 como la separación total y por lo tanto como la longitud del tubo. Entonces, lo que concluimos es que la longitud del tubo, chicos, que aparece acá debe ser tres veces lambda sobre 4. Eso es lo que vimos nosotros en la teoría, que la separación entre un antinodo y un nodo adyacente era lambda sobre 4. Entonces, repitamos una vez más por si han quedado con duda. De este antinodo a este nodo y lambda sobre 4, otro lambda sobre 4 y otro lambda sobre 4 totalizando un total de tres lambda sobre 4 para la longitud del tubo. De vuelta, entonces, utilizando la más que conocida ecuación que dice la grapía de fase es igual a lambda por frecuencia y tomando en cuenta que la longitud del tubo se relaciona con la longitud de onda mediante la expresión tres lambda sobre 4, puedo despejar la frecuencia y encontrar que la frecuencia correspondiente a esta segunda posibilidad es tres veces V sobre 4L. ¿Sí? Donde V sobre 4L, chicos, es lo que ya hemos visto con anterioridad que era la frecuencia fundamental F1, que era la frecuencia del primer armónico, miren, que es V sobre 4L. Entonces, encontramos que nuestra segunda posibilidad es tres veces F1. Esta segunda posibilidad, como tiene una frecuencia que es tres veces la frecuencia fundamental, recibe el nombre de tercer armónico o primer sobretón. ¿Sí? Si ustedes recuerdan las clases anteriores cuando vimos una cuerda fija en ambos extremos, esa cuerda fija en ambos extremos tenía diferentes modos normales con frecuencias que eran dos veces la frecuencia fundamental, tres veces la frecuencia fundamental, cuatro veces la frecuencia fundamental, cinco veces la frecuencia fundamental, seis veces la frecuencia fundamental, y así. Entonces, aquel armónico cuya frecuencia era dos veces la fundamental se llamaba segundo armónico. Aquel armónico que tenía una frecuencia tres veces la fundamental era el tercer armónico. El que tenía cuatro veces la fundamental era el cuarto armónico y así. Bueno, siguiendo con esa misma regla, acá tenemos que nuestra segunda posibilidad para el tubo cerebral en un extremo tiene una frecuencia que es tres veces la fundamental, la f sub 1, la correspondiente a la primera posibilidad. De allí que este armónico entonces se llame el tercer armónico porque su frecuencia es tres veces la fundamental, o sea, tres veces b sobre cuatro l. Otra posibilidad, chicos, sería que consideren, bueno, el antinodo de desplazamiento en el extremo izquierdo impuesto por la condición de borde y empiece. Nodo de desplazamiento, antinodo, nodo, antinodo y llegan al nodo de desplazamiento impuesto por la condición de borde en la derecha. Entonces, como la separación entre antinodo y nodo de desplazamiento es lambda sobre cuatro, van a tener un lambda sobre cuatro, dos lambda sobre cuatro, tres lambda sobre cuatro, cuatro lambda sobre cuatro, cinco lambda sobre cuatro. Entonces, la longitud del tubo es cinco veces lambda sobre cuatro. De vuelta, utilizando la ecuación b igual a lambda por f y teniendo en cuenta que la longitud de onda se relaciona con la del tubo mediante la violación cinco lambda sobre cuatro, despejan la frecuencia f y encuentran que la frecuencia para esta tercera posibilidad es cinco veces v sobre cuatro l. V sobre cuatro l era la frecuencia fundamental. Entonces, la frecuencia de esta tercera posibilidad es cinco veces la frecuencia fundamental. Como su frecuencia es cinco veces la fundamental, entonces, esta frecuencia, esta posibilidad se llama el quinto armónico o segundo sobre tono. ¿Por qué quinto armónico? Porque su frecuencia es cinco veces la fundamental. Y acá ya estamos en condiciones de darnos cuenta de algo. Fíjense que los únicos armónicos presentes son los impares. ¿Por qué? Porque solo existe el primer armónico que es el fundamental, solo existe el tercer armónico o primer sobre tono, cuya frecuencia es tres veces la fundamental, solo existe el quinto armónico cuya frecuencia es cinco veces la fundamental y solo va a existir el séptimo armónico cuya frecuencia es siete veces la fundamental y el noveno armónico cuya frecuencia es nueve veces la fundamental y el onceavo armónico cuya frecuencia es once veces la fundamental. Resulta que en un tubo cerrado en un extremo entonces solo existen estos armónicos impares. Es decir, los patrones de onda estacionaria posibles que se pueden establecer en un tubo cerrado en un extremo son tales que su frecuencia se presenta solamente solamente como un múltiplo impar como un múltiplo impar de la frecuencia fundamental. ¿Sí? Y no existen los armónicos pares es decir, aquellos armónicos cuya frecuencia es un múltiplo par de la fundamental. ¿Por qué no pueden presentarse los armónicos pares? Bueno, yo los invito a que traten de formar una onda estacionaria que tenga una frecuencia que sea un múltiplo par de la fundamental. Van a encontrar que tal onda estacionaria no verifica las condiciones de borde. Es decir, una onda estacionaria con esas características cuya frecuencia es un múltiplo par de la fundamental implica que acá en el extremo derecho tendría que haber un antinodo de desplazamiento. Y eso no es posible porque acá hay una barrera que es la condición de borde que le impide oscilar a las partículas. Entonces, no pueden existir los armónicos pares porque sencillamente contradicen la condición de borde de que en el extremo derecho tiene que haber un nodo de desplazamiento. Todo esto que yo les explico con sumo detalle en realidad lo único que tienen que saber a la hora de efectuar la práctica es simplemente tener en cuenta lo siguiente que cuando tengan un tubo cerrado en uno de los extremos como este de acá solamente existen los armónicos impares. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia del nésimo armónico impar es n veces la frecuencia fundamental donde n es algún número impar. Por ejemplo, aquí está la generalización. En general, para un tubo cerrado en uno de sus extremos solo existen los armónicos impares. Los armónicos impares. Los cuales son justamente un múltiplo impar de la frecuencia fundamental f1 igual a b sobre 4l. Entonces, vamos a tener que en un tubo que esté cerrado en uno de los extremos, siempre que le digan que el tubo está cerrado en un extremo, van a tener lo siguiente. El nésimo armónico impar tiene frecuencia que es fn igual a n por b sobre 4l donde n es 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, solo impares. Y la longitud de onda asociado a ese armónico impar de orden n es 4l sobre n donde insisto n es un número impar. Entonces, miren qué fácil una vez que ya tenemos esa regla. Si ustedes vienen y dicen, che, calculame la frecuencia, tenemos un tubo cerrado en un extremo, ¿sí? Calculame la frecuencia del onceavo armónico impar. Bueno, la frecuencia del onceavo armónico, entonces, 11 veces b sobre 4l. Si le dicen, calculame, donde l, desde luego, es la longitud del tubo y b, la rapidez con la que se propagan las ondas en el tubo. Si le dicen, calculame la frecuencia del diecinueveavo armónico y bueno, f sub diecinueve será diecinueve veces b sobre 4l. La del treinta y cincoavo armónico y bueno, será treinta y cinco por b sobre 4l. Ahora, si alguien viene y le dice, bueno, a ver, el tubo cerrado de un extremo, calculame la frecuencia del cuarto armónico y bueno, ustedes por favor, nunca hagan esto. ¿Por qué? Porque no existen los armónicos pares. ¿Sí? No es posible una onda estacionaria cuya frecuencia sea cuatro veces la fundamental ni ningún múltiplo par. ¿Sí? Entonces, solamente existen los armónicos impares y su frecuencia es n veces la fundamental. O sea, si le piden que grafiquen o calculen la frecuencia del nésimo armónico cuando un tubo está cerrado en un extremo, agarran la frecuencia fundamental que es B sobre 4L y la multiplican por el número de armónicos. Ese número de armónicos tiene que ser siempre impar. Si acaso le dicen así, para ver si ustedes pisan el palito, bueno, calculame la frecuencia del sexto armónico y no, no puede existir porque 6 es par y acá solo se presentan los armónicos impares. ¿Sí? Es algo que tienen que tener en consideración y que está resumido acá. ¿Tienen alguna duda, chicos, de esto? ¿Quieren que repita algo? ¿Profe? Sí, pregúntame, sí. Por ejemplo, así como, bueno, ya dijo usted que no existen las frecuencias pares. Sí. Exista, aunque ya se sabe que no, en el extremo de la cuerda o tiene que haber un antinodo para que exista vez y vos, ¿cuál? Sí. ¿El armónico par? Claro, en el extremo del tubo para que existan armónicos pares que lo vamos a ver ahora a continuación, el tubo tendría que tener un antinodo de desplazamiento en este extremo derecho y eso en el tubo cerrado es imposible porque acá hay una barrera que le impide vibrar a las partículas del extremo derecho que es justamente la parte cerrada del tubo. Entonces, es imposible que se presenten armónicos pares porque estarías contradiciendo la condición de borde y eso implicaría que una partícula que esté en el extremo derecho podría vibrar con amplitud máxima lo cual es falso porque hay una barrera que le impide vibrar. ¿Sí? Así es. Sin embargo, cuando veamos el tubo abierto en los dos extremos que es el que sigue, la partícula en el extremo derecho desde luego que va a poder vibrar con amplitud máxima y de hecho va a haber un antinodo de desplazamiento ahí. ¿Sí? Pero esa es la razón por la que no puede haber armónicos pares porque contradiciría las condiciones de borde. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Una duda? ¿Algo que quieran preguntar? Antes de que pasemos al segundo caso y último que vemos hoy antes de hacer el problema. Bueno. Ese aquí de esto vos no lo viste o por lo menos te estuviste conectando en las clases. Así que es normal si está medio perdido. No hay problema. En verdad, el tema es súper fácil. ¿Sí? Está todo desarrollado en el classroom. De hecho, yo siempre decía que los problemas de onda estacionaria son puntos regalados porque es tener la hoja de ecuación al lado y aplicar estas ecuaciones nomás súper sencillas. ¿Sí? Lo que sí yo le decía a los chicos era de que a partir del lunes empezamos con tema nuevo que es temperatura, calor y todo lo que es la introducción a termodinámica. Así que les recomiendo que todos los que estén atrasados se conecten porque esos temas es una vuelta de página. o sea, no necesitas saber nada de lo que vimos anteriormente para entender esos temas. ¿Sí? No tiene nada que ver. Entonces, para los que están más atrasados es importante que se conecten porque ahí van a ir ganando tiempo. Bueno, veamos el tubo abierto en ambos extremos que es la otra situación de la que yo les adelantaba. El tubo abierto en ambos extremos ¿Sí? Ya les dije yo en la clase anterior también que los tubos abiertos chicos o los tubos cerrados son básicamente instrumentos de viento. ¿Sí? Por ejemplo, los instrumentos de viento constituyen o consisten en estos tubos que están abiertos cerrados en uno de sus extremos. Bueno, veamos que es lo que nos dice la teoría acerca de este tubo. Tubo abierto en ambos extremos. Entonces, ambos extremos se comportan como antinodos de desplazamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora como el tubo está abierto en ambos extremos no hay ninguna barrera que le impida oscilar a las partículas en los extremos izquierdo y derecho del tubo. Es decir, la partícula en el extremo izquierdo va a vibrar y la partícula en el extremo derecho también puede vibrar con amplitud máxima porque no hay ninguna barrera que lo impida. Entonces, con eso en mente veamos cuáles son las posibilidades para las diferentes ondas estacionarias que verifican las condiciones de borde. Como ya dijimos, la condición de borde implica que en el extremo izquierdo y derecho hay un antinodo de desplazamiento. Es decir, donde las partículas vibran con amplitud máxima. La primera posibilidad que es la que llamamos modo fundamental o primer armónico dice lo siguiente. Bueno, ustedes ya saben que los antinodos y nodos están alternados. Entonces, la primera posibilidad es arranco con un antinodo en la izquierda, sigo con un nodo en el medio y llegamos al antinodo en la derecha. Entonces, el patrón de onda estacionaria viene acá dibujado. Lo voy a remarcar de esta forma. ¿Sí? Ahora bien, ya sabemos, y antes de pasar a los cálculos, insisto con algo, recuerden por favor que las partículas acá vibran longitudinalmente. ¿Sí? No están vibrando así. Eso no ocurre. ¿Sí? No están vibrando transversalmente porque la onda sonora es una onda longitudinal. Entonces, por favor, de nuevo, acá vale lo mismo que les dije recién. Si le dan el radio este, por favor, esa no es la amplitud con la que vibran las ondas. Este símbolo que está acá, que es estas curvas que dibujé en el interior del tubo, es simplemente un símbolo que me está diciendo, mirá, las partículas que están ubicadas acá, en esta región, vibran con una amplitud máxima, que es el antinodo. Otras partículas que están, por ejemplo, acá en esta región, vibran con una amplitud más pequeña. ¿Sí? Pero vibran. Y la partícula que está en este punto directamente no vibra porque intersecta a la curva. ¿Sí? Simplemente es una notación que representa eso. Ahora bien, con eso en mente, con eso en mente, vamos a determinar las expresiones matemáticas. Por ejemplo, yo sé que la separación entre antinodo y nodo adyacente es lambda sobre 4. Entonces tenemos 1 lambda sobre 4 y 2 lambda sobre 4. 2 lambda sobre 4 es lambda sobre 2. Entonces tenemos que la longitud L del tubo se relaciona con la longitud de onda mediante la relación lambda sobre 2. También podrían haber dicho directamente la separación entre antinodos adyacentes es lambda sobre 2. Entonces de acá a acá hay lambda sobre 2. Todas las formas van a llevar al mismo resultado desde luego. Son consistentes entre sí. Entonces, de vuelta, utilizando la ecuación B igual a lambda por F y utilizando la relación para la longitud de onda que dice que la longitud del tubo es media longitud de onda, van a encontrar que la frecuencia de esta primera posibilidad es B sobre 2L. Donde B, suponiendo que el fluido dentro del tubo sea un gas ideal, es la raíz cuadrada de gamma RT sobre masa molar. Ya hemos dicho que T es la temperatura absoluta, la vamos a ver el lunes, gamma es el cociente de capacidad calorífica, la vamos a ver más adelante, R es la constante universal de los gases y M es la masa molar. Entonces ya tenemos la frecuencia de nuestra primera posibilidad. Esta primera posibilidad se llama primer armónico o modo fundamental y su frecuencia desde luego se llama frecuencia fundamental. El segundo armónico o la segunda posibilidad ya se imaginan porque se llama segundo armónico porque la frecuencia de este es dos veces la frecuencia del caso que vimos anteriormente. El segundo armónico primero sobre tono involucra el siguiente patrón. Tenemos como siempre un antinodo en el extremo izquierdo y un antinodo en el extremo derecho. Esos son impuestos por la condición de borde siempre van. Y ponemos antinodo nodo antinodo nodo y llegamos al antinodo del extremo derecho. Para tal configuración tenemos que la separación entre antinodos adyacentes de media longitud de onda entonces tenemos media longitud de onda media longitud de onda entonces la longitud del tubo son dos medias longitud de onda y está anotado acá. La longitud del tubo es dos medias longitud de onda. Cuando utilizamos la ecuación que ya les dije b igual a lambda por f y trabajan van a encontrar que la frecuencia de esta segunda posibilidad es dos veces v sobre 2L pero v sobre 2L era la frecuencia de la primera posibilidad o sea del modo fundamental. Entonces esta configuración de onda estacionaria que dibujamos acá tiene una frecuencia f sub 2 que es dos veces la frecuencia fundamental. De allí que su nombre como es dos veces la frecuencia fundamental sea el de segundo armónico o bien primer sobretono. Como su frecuencia es dos veces la fundamental es el segundo armónico o primer sobretono. Resulta chicos que en general para un tubo abierto en ambos extremos existen infinitos armónicos que pueden ser tanto pares como impares. Aquí no hay la restricción de que solo deben ser impares. Pueden ser tanto pares o impares tal y como ocurría en la cuerda fija en ambos extremos que vimos en la clase pasada. Y sus frecuencias son un múltiplo natural que insisto puede ser par o impar de la fundamental. Matemáticamente el nésimo armónico para un tubo abierto en ambos extremos tiene frecuencia que es f sub n igual a n veces v sobre 2 l donde n es el número de armónico y desde luego n puede ser par o impar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Y la longitud del nésimo armónico es 2 veces la longitud del tubo dividido en el número de armónico en consideración. Al igual que lo que ocurría cuando explicamos cuerda fija en ambos extremos por favor recuerden que para todas estas situaciones es decir cuerda fija en ambos extremos tubo cerrado en un extremo o tubo abierto en ambos extremos el número n que aparece en estas ecuaciones generales debe ser sí o sí un número natural no están permitidos los números decimales no pueden tener 1,5 o 1,7 o 1,3 no debe ser el n debe ser un número natural en la cuerda fija en ambos extremos y en el tubo abierto en ambos extremos ese número natural puede ser par o impar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. en el tubo cerrado en un extremo ese número n solo puede ser un natural impar 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. ¿sí? mucho cuidado con eso una vez entonces que ya tenemos deducido esto desde el punto de vista práctica es súper sencillo si usted viene y le dice mira tiene un tubo abierto en ambos extremos escriben la frecuencia del 24 ovo armónico y bueno la frecuencia del 24 ovo armónico es 24 veces V sobre 2 L si te piden la frecuencia del 35 ovo armónico no hay drama también existen los armónicos impares entonces será 35 veces V sobre 2 L recuerden que L es la longitud del tubo ¿sí? acá no hay ningún tipo de restricción ustedes pueden presentar tantos armónicos pares como impares y siempre la frecuencia del enésimo armónico es N veces la frecuencia fundamental que es V sobre 2 L esta frecuencia fundamental desde luego es la frecuencia del primer armónico también recuerden las notaciones ¿sí? el primer armónico se llama modo fundamental el segundo armónico se llama también primer sobretono el tercer armónico se llama segundo sobretono el cuarto armónico se llama tercer sobretono el quinto armónico se llama cuarto sobretono y así sucesivamente ¿sí? en el tubo cerrado en cambio tenés el primer armónico que es el fundamental el tercer armónico es el primer sobretono ¿sí? el quinto armónico es el segundo sobretono y así o sea los sobretonos se enumeran a partir del primer armónico que le sigue el fundamental bueno ya tenemos entonces descifrado detallado cómo es el comportamiento de las ondas estacionarias en todos los casos que se le pueden presentar en un parcial cuerda fija en ambos extremos tubo cerrado en un extremo tubo abierto en ambos extremos ¿tiene alguna duda chico antes de que pasemos a ver lo último de la materia? en lo que respecta a ese tema desde luego bueno miren importante todo nodo de desplazamiento coincide con lo que se llama un antinodo de presión y todo antinodo de desplazamiento coincide con un nodo de presión si ustedes recuerdan cuando vimos la teoría de ondas mecánicas más precisamente cuando estudiamos las ondas sonoras hablábamos de que una onda sonora se podía representar en términos de dos funciones una era una era la onda de desplazamiento que tenía esta forma general y otra era la onda de presión yo les dije a ustedes en ese momento está grabado todo obviamente en los videos para que lo vuelvan a ver si quieren que la onda de desplazamiento como el mismo nombre lo indicaba cuando la evaluaban para alguna coordenada de x en algún instante de tiempo t le daba en qué cantidad la partícula ubicada en la coordenada x en el instante de tiempo t estaba desplazada respecto de su posición de equilibrio mientras que la onda de presión le indicaba acerca de las fluctuaciones de presión que había en el medio conforme la onda sonora se propagaba entonces si yo agarraba la onda de presión y la evaluaba en una coordenada de x en el instante de tiempo t tal onda de presión me devolvía la fluctuación o el cambio de presión respecto de la presión de equilibrio cuando no había ninguna onda propagándose que experimenta el medio en una coordenada de x en un instante de tiempo t entonces así como existen los nodos de desplazamiento que vimos en las clases anteriores donde los nodos de desplazamiento son aquellos puntos que no vibran en absoluto o sea que no presentan desplazamiento respecto a su posición de equilibrio y había antinodos de desplazamiento que eran aquellos puntos que vibraban con amplitud máxima es decir que el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio que experimentaban era máximo también se puede introducir el concepto de nodo de presión y antinodo de presión el nodo de presión son aquellos puntos del medio en lo cual la presión del medio no fluctúa repito una vez más los nodos de presión son aquellos puntos del medio donde la presión no fluctúa un antinodo de presión por el contrario son aquellos puntos del medio en donde la fluctuación de presión del medio es máxima resulta que como la onda de desplazamiento y la onda de presión están desfasadas pi sobre 2 eso también lo vimos en la teoría igual no me interesa que sepan eso es simplemente la justificación como existe un desfasaje de pi sobre 2 entre la onda de presión y la onda de desplazamiento de allí que yo haya puesto acá para la fase inicial phi y para acá phi prima ¿sí? se cumplen las siguientes propiedades que es que todo nodo de desplazamiento coincide con un antinodo de presión y todo antinodo de desplazamiento coincide con un nodo de presión entonces si yo vengo a los patrones que nosotros dibujamos anteriormente como por ejemplo este acá donde hay un antinodo de desplazamiento va a haber un nodo de presión donde hay un nodo de desplazamiento va a haber un antinodo de presión y donde hay un antinodo de desplazamiento va a haber de nuevo un nodo de presión o sea, se van intercambiando ¿sí? de allí que yo le haya puesto el subíndice D, originalmente para indicar que eran de desplazamiento y ahora le pongo el subíndice P para indicar que son de presión ¿sí? se los intercambia entonces si a ustedes en un parcial o en un múltiplo hecho y les llegan a decir bueno, ve, dibujame entonces ahora la onda de presión, o sea, la onda estacionaria y bueno, lo que tienen que hacer es intercambiar donde hay un antinodo, ponen un nodo de presión donde hay un nodo de desplazamiento, ponen el antinodo de presión donde hay un antinodo de desplazamiento, ponen el nodo de presión y para dibujar la onda van, donde es el nodo, intercepta donde el antinodo, la amplitud es máxima y donde es el nodo, intercepta fíjense que cuando dibujan la onda de presión, el patrón de la onda estacionaria es muy similar al de la cuerda fija en ambos extremos para el primer modo normal ¿sí? que habíamos visto, que era una cosa así entonces, esa es su tarea simplemente intercambiar, por ejemplo, si vienen a esta de acá, manténme un cachito voy a cambiar el color por un verde entonces, esto es un antinodo de desplazamiento bueno, ahora es un nodo de presión este es un nodo de desplazamiento bueno, ahora es un antinodo de presión este es un antinodo de desplazamiento ahora es un nodo de presión y así este es un nodo de desplazamiento bueno, ahora es un antinodo de desplazamiento perdón, depresión y este es un antinodo de desplazamiento bueno, ahora es un nodo de presión entonces, ¿cómo intercambian o cómo dibujan el patrón de onda estacionaria para la onda de presión? Bueno, donde es nodo de presión, intersecta el punto. Donde es antinodo de presión, la amplitud es máxima. Donde es nodo de presión, intersecta el punto. Donde es antinodo de presión, la amplitud es máxima. Donde es nodo de presión, intersecta el punto. Y ahí está dibujada en verde la onda de presión. Simplemente tienen que intercambiar. Tan sencillo como eso. Desde luego, todo eso que vimos para el tubo abierto vale para el tubo cerrado. Si yo le digo que acá hagan lo mismo, van a decir, bueno, el extremo izquierdo es antinodo de desplazamiento, listo, es nodo de presión. El punto este es nodo de desplazamiento, listo, entonces es antinodo de presión. El punto este es antinodo de desplazamiento, bueno, listo, ahora es nodo de presión. El extremo derecho es nodo de desplazamiento, bueno, entonces ahora es antinodo de presión. Entonces, ¿cómo dibujamos? Bueno, el nodo de presión intersecta el punto. El antinodo de presión, la amplitud es máxima. El nodo de presión intersecta el punto. El antinodo de presión, la amplitud es máxima. Y acá lo dibujan así Al otro instante Listo, está dibujado Benji Go se hace simplemente Un intercambio, es como un jueguito Así le dicen en la práctica, también es un jueguito Después bueno, parece Y no es tan divertido ¿Tienen alguna duda? ¿Algo quieren que repita? ¿No les quedó claro? ¿Quieren que veamos otra vez esto? ¿Profe? ¿Eso se debe a lo de pasaje que hay? De pasaje de pi sobre 2, Maxi, exactamente Bien, así es Bien, ¿alguien más, chicos? ¿Tiene una duda? ¿Algo que quiera preguntar? Como les digo, no me interesa Que sepan el detalle de por qué ocurre esto De hecho, me consta Que hay Gente que jamás en su vida Se ha enterado de que Eso se explica o se justifica a partir del Desfasaje de cuarto de ciclo Que hay entre la onda de presión Y desplazamiento, y sin embargo es capaz de resolver Los problemas totalmente Y sin ningún inconveniente Porque esto, como les digo Desde la teoría capaz que es denso Pero de la práctica es muy sencillo de resolver ¿Nadie más, chicos? ¿Ninguno tiene duda? Aquí está igual anotado, ¿no? Yo todo lo que explico lo dejo anotado también Aquí está, lo anterior se justifica Pues la onda de presión y desplazamiento Están desfasada en pi sobre 2 O sea, en un cuarto de ciclo Bueno Para finalizar, un concepto teórico práctico Que lo vi a veces aparecer Sobre todo en los finales Pero también apareció alguna vez que otra vez En un parcial, me lo llevaron a consulta En su momento Es lo siguiente Nota Es importante entender que Cuando se excita un instrumento de viento O de cuerda Como puede ser una guitarra ¿Sí? O un violín Un instrumento de viento No sé, piensen en un trombón Un armónico Una flauta, etcétera Una vez superados los transitorios Los transitorios es una etapa En donde el análisis Es un complejo Del punto de vista matemático Pero gracias a Dios Se llama transitorio Justamente al cabo de un tiempo Relativamente corto Desaparece ¿Sí? Y se establece Una vez se superan esos transitorios Una vibración resultante Resulta que la vibración resultante En tales instrumentos de cuerda Y de viento, chicos Consiste en una superposición De los distintos modos normales De vibración Que satisfacen las condiciones De borde del sistema O sea que si Alguien acá toca la flauta O toca algún instrumento de viento O toca la guitarra Cuando ustedes pulsan La cuerda de la guitarra O tocan, como les digo Algún instrumento de viento Cuando se superen los transitorios No es que van a tener Uno solo de estos modos normales Que vimos durante la clase No es que va a estar solo El quinto armónico O solo el primer armónico O solo el segundo armónico Etcétera No En general La vibración resultante Es una superposición De varios armónicos Si hay varios armónicos Ocurriendo de forma simultánea Si Y desde luego Esos armónicos Verifican las condiciones De borde ¿Por qué les aclaro esto? Porque el hecho De que varios armónicos Existan simultáneamente Son los que caracterizan Lo que se llama El timbre del sonido Si Eso es lo que permite Distinguir por ejemplo Entre la voz de un hombre Y una mujer Si bien El tono del sonido Que queda caracterizado Por la frecuencia Fundamental Es decir Por la del primer armónico Modo fundamental Capaz que es la misma Muy próxima El timbre de voz De un hombre y una mujer Es diferente ¿Por qué? Porque resulta Que tiene diferente Contenido armónico O sea En ambos casos Se presenta De que El sonido emitido O producido En la zona de la garganta Es una superposición De los diferentes Modos normales De vibración ¿Pero qué ocurre? El contenido armónico Es decir Los modos normales Están presentes En el hombre y la mujer En general son distintos Y por lo tanto Tienen un timbre diferente ¿Sí? El tono del sonido Por otro lado Queda caracterizado Por solamente La frecuencia fundamental Fíjense Aquí está indicado Tono Es la cualidad del sonido Que permite clasificarlos En agudos o graves Está caracterizado Por la frecuencia fundamental Y el timbre Es la cualidad del sonido Que permite distinguir Entre dos sonidos De igual intensidad Y frecuencia Como yo le dije Por ejemplo Entre la voz De un hombre Y una mujer Está caracterizado Por los armónicos Que acompañan Al fundamental Que es lo que se llama Contenido armónico Y de la amplitud De estos últimos Con respecto Al modo fundamental O sea que Diferentes Contenidos armónicos Van a dar lugar A diferentes timbres Y sonidos ¿Sí? Eso es lo que va a permitir También distinguir Incluso Entre la voz De dos personas Del mismo sexo Pero que sean Diferentes personas Por ejemplo Maxi no tiene El mismo timbre de voz Que yo Porque tenemos Un contenido armónico Diferente ¿Sí? El tono Como ya les dije Queda caracterizado Por la frecuencia fundamental ¿Sí? Un tono alto Es un sonido agudo Un tono bajo Digamos De baja frecuencia Es un sonido grave También es La relación Por la que Por ejemplo Si vos tocas Una cuerda de guitarra En un tono De 440 Hz ¿Sí? Que es la nota La Seguramente Va a tener Un timbre Diferente Al de si vos Ejecutas Por ejemplo Esa misma nota La Que es de 440 Hz Que es el tono En un violín Vos lo vas a ver Distinguir ¿Por qué? Y bueno Tienen timbre distinto El contenido armónico Es diferente Si bien el tono Es el mismo O sea Están en la misma frecuencia El contenido armónico Es distinto Y tienen un timbre Diferente ¿Sí chicos? Bueno Con eso queda entonces Explicada Toda la teoría Correspondiente a onda